El año pasado tuvimos la experiencia zombie y este año nos iba a ser menos y también llevaremos a cabo esta actividad que nuestros jóvenes nos reclamaban para este año también llevar a cabo. Y nada, decís que todo aquel que quiera apuntarse debe venir a la Casa de la Juventud en horario de 10 a 1. Los menores tienen que venir a recoger una autorización y resaltar que pueden ser supervivientes o zombies, pueden formar parte de la experiencia como quieran. Todo aquel que no quiera formar parte de la experiencia pero quiera asistir como público también está invitado y animaros a que viváis esta experiencia. También constaremos de un campamento de supervivientes en el Ayuntamiento de Linares. Y nada, yo creo que ya... ¡Gracias! ¡Gracias!